Se hizo la convocatoria de elecciones desde el 29 de agosto. El reglamento estipula que debe ser con 45 días antes a las elecciones la convocatoria. La misma asamblea decidió que las elecciones sean el próximo 15 de octubre. En ese marco hicimos con más allá de los 45 días. Y pues este próximo viernes 7 de octubre, asimismo en respeto al estatuto, vence la fecha de inscripción de candidaturas. Están habilitados 111 socios de algo así como 185 que son. Son los que están al día en sus cuotas. Esto lo conoció el día de la asamblea. Hacemos un llamado a que los 111 socios habilitados puedan llegar el próximo sábado 15 a participar de este acto eleccionario. Por ahora tenemos una lista inscrita. Sin embargo, debemos aclarar que el formulario de inscripción y el formulario de recepción de firmas de apoyo fue retirado por parte de dos listas. De dos listas, la 1 y la 2. Se adjudicó el número de acuerdo al orden de llevada de los formularios. Pero hay un día más en el cual podrían hacerlo. Podemos indicar que hemos recibido algunos oficios desde el inicio, en los primeros días. Ahora en los últimos días también tuvimos un oficio en el cual se hacen algunas observaciones de forma al proceso de la convocatoria, a la redacción de la convocatoria. Nos hemos asesorado con otros gremios similares. Nos hemos asesorado ante el Ministerio de Labor y de Trabajo, antes conocido como Relaciones Laborales. Y pues nos han manifestado que podemos continuar con el proceso porque mientras no se violente ningún derecho de los socios, no se afecte ningún derecho de ellos, no va a haber mayor inconveniente. Son errores subsanables. Entonces, repetimos, errores estrictamente de redacción, prácticamente errores mecanográficos que en el camino incluso se han ido subsanando. Uno de ellos, se decía que en nuestra convocatoria estamos invitando a que se inscriban dos secretarios generales. Sin embargo, vemos que el espíritu de la convocatoria, el espíritu del estatuto, en conocimiento pleno de todos los socios, ya la primera lista ha procedido a inscribir a un solo secretario general y el resto de integrantes del Consejo Directivo. Y de tal manera que esos errores mecanográficos cometidos en la redacción, que por cierto no son de ahora, vienen arrastrados ya por lo menos de las elecciones anteriores también, son subsanables y no hay inconveniente. Y el proceso de elecciones continúa. Les esperamos el próximo 15 de octubre. ¡Gracias!